Hoy estamos en conexión con Venezuela, específicamente con la ciudad de Barquisimeto, y vamos a tocar un tema sumamente importante, que es la educación en nuestro país. Como hemos hablado ya en otros programas, la educación es el pilar fundamental de desarrollo de los países. Los países más desarrollados del mundo son precisamente aquellos que más invierten en educación, y no solamente en la infraestructura de educación, no solamente en el sistema de educación, sino también la justa y proporcional remuneración para todos los educadores que componen esa espina dorsal de la sociedad, al ser ellos lo que forman el futuro de cada uno de los países. Hoy tenemos con nosotros a la señora Luisa Pernalete, quien es profesora con más de 50 años de experiencia en la docencia, activista de los derechos humanos, enfocada en la cultura de la paz, especialmente en el derecho a la educación, coordinadora del programa de educación para la paz, de fe y alegría. Y yo quisiera iniciar con una cita textual de la señora Luisa Pernalete, que dice, a los docentes venezolanos hay que darle un premio al heroísmo escolar. Y esa es una pregunta que yo me hago, ¿cuántos premios no necesitan nuestros educadores que todos los días, contra viento y marea, salen a educar al porvenir de Venezuela? Señora Luisa, le doy la bienvenida hoy a nuestro programa. Bueno, Jorge, Daniel, muchas gracias por esta oportunidad. Yo atiendo a muchos periodistas aquí en Venezuela, pero la verdad es que desde tan lejos nunca me habían llamado, ¿no? Mira, tú me decías algo así como, ¿cuál es la radiografía de la educación venezolana? La educación venezolana está en emergencia y no ahorita, digamos, después de la pandemia, que realmente fue un problema para todo el mundo, no fue solo para Venezuela, en donde hubo hasta un retroceso de los aprendizajes de los muchachos, porque los maestros son importantes y eso todo online, la cosa no funcionó tan bien como se esperaba, ¿no? Entonces, pero nosotros no estamos en emergencia educativa desde hace dos años, cuando, o dos o tres años, cuando empezó la pandemia, ¿no? Ya llevamos años con lo que se llama, en términos de categoría internacional, la rutina escolar alterada. ¿Eso qué significa? Que los chamos, no chamos, como decimos en Venezuela, la verdad, los chamos no tienen clase, la jornada que deben tener de cinco horas o de más horas cuando son escuelas especiales o escuelas técnicas como las nuestras, o sea, de fe y alegría, sino también porque no tienen clase todos los días, porque faltan maestros y no hay que que los repongan, porque se está pasando, hay un problema de inseguridad alimentaria muy grande y entonces los chamos cuando no hay el servicio de comida escolar, de alimentación escolar, el PAE, el programa de alimentación escolar, entonces pues no van, o porque los servicios no hay agua, por ejemplo, y tú sabes que los derechos humanos son interdependientes, tú puedes tener la escuela abierta, pero si no hay agua potable, es muy difícil tener la escuela abierta, ¿no? Y aquí en Venezuela, con la emergencia humanitaria compleja, pues son muchos los problemas que vamos teniendo, ¿no? Y hemos llegado, digamos, a la grave realidad de hace un año para acá, en donde se habla de un horario mosaico, los colegios públicos, que son el 83, 85% de la población escolar va a escuelas públicas, están asistiendo a clases dos o a lo sumo tres días a la semana. Si con cinco días cuesta que aprendan, ¿qué tal con dos o tres días a la semana? Entonces todo eso conforma lo que nosotros en FEA le diría, que es donde yo trabajo desde hace 50 años, conforma una situación que es de verdad de emergencia para la educación, ¿no? Y ciertamente sin educación un muchacho no tiene ni presente ni futuro, pero un país tampoco tiene ni presente ni futuro sin educación, ¿no? Entonces eso es para nosotros muy grave decirlo, pues, ¿no? Totalmente de acuerdo, señora Luisa. Muchísimas gracias nuevamente por estar acá con nosotros. Y en efecto, bueno, como usted dice, es muy lejos, la saludamos acá desde Hungría, pero hasta acá ha llegado esa constancia, esa labor, ese amor por la educación y por el país. Y yo le quería hacer una pregunta, porque usted me llama la atención cuando dice que todos estos derechos son interdependientes. Y específicamente, vámonos a la alimentación, porque según los últimos datos de INCOBI, de la encuesta de condiciones de vida hecha por la Universidad Católica Andrés Bello, hay datos interesantes que, por ejemplo, dicen inseguridad alimentaria. Siete de cada diez hogares sufren de inseguridad alimentaria. Hay una desnutrición que alcanza al 22% de los niños menores de cinco años. Quizás eso aumenta en niños ya más grandes. Y un déficit calórico, donde la población tiene un déficit crónico en consumo de calorías diarios. Y esto lo uno con, porque estuvimos haciendo la tarea, conociendo, porque usted bien dice, es bastante conocida a nivel nacional, una entrevista que le hizo Feia Alegría, donde estaba hablando precisamente de la asistencia a las aulas escolares en este año escolar. Y había una deserción del 50%. ¿Cómo se está hoy, a marzo, que ya estamos a mitad del año escolar? ¿Cómo se ve esto en las escuelas, en el estado Lara y a nivel nacional? ¿Cómo está afectando el tema de la alimentación? ¿Hay alguna mejora? Y más aún, ¿cómo está el tema también con los profesores en este tema de la alimentación? Uno de los problemas que tenemos aquí en Venezuela, cualquier investigadora, yo realmente, ese es mi trabajo en Feia Alegría, en el Centro de Información e Investigación, en el cual estoy asignado, asignada, en que no tenemos datos oficiales. Fíjate tú que, según provea, pero no solamente según provea, ya se sabe que desde el año 2016, el Ministerio de Educación no entrega memoria y cuenta. Entonces, uno tiene que estar pescando lo que hace la católica, como los datos del COVID, o lo que hace una organización no gubernamental que se llama Con la Escuela, que tienen una red de observadores escolares, hacen cada tres o cuatro meses unos informes, por cierto, están próximos a dar el nuevo informe de este año, y ellos nos dicen que la inasistencia se ha convertido en un problema muy serio, pues no, no solamente por la comida, sino por todos los servicios malos, todos los servicios públicos malos. Yo no tengo datos para decirte cuál es la inasistencia por comida, pero lo que sí te digo es que cuando en un liceo público o en una escuela pública hay comida y se enteran los niños y las niñas, este día hay asistencia completa, ¿no? Ahora, lo grave, más que por la comida, porque ciertamente la letra con hambre no entra, nosotros en Fe a Alegría hemos hecho algunos, no experimento, no es la palabra, pero hemos tenido algunas experiencias en lugares donde hay nutrición alta, como aquí en algunas partes de Lara, donde yo estoy viviendo hace unos años, porque yo vivo en varias partes del país con Fe a Alegría también siempre, y recuerdo en una comunidad muy pobre y muy violenta, se hizo una alianza con una organización que tenía que ver con la Arepa, con la Arepa, Arepa se llama porque es una organización que promueve la paz también, y se hizo la selección de los niños que tenían bajo peso, o que tenían alguna nutrición leve, porque lo que tienen de nutrición grave, eso no va a la escuela, eso no están yendo a la escuela. Y entonces, los niños, a las pocas semanas de estar comiéndose su Arepa con alguna proteína, empezaron a mejorar su rendimiento, por supuesto no faltaban, porque a esos niños se les garantizaba su Arepa por esta organización todos los días, y ciertamente mejoró el rendimiento de los niños. Eso ya nosotros lo sabemos, también cuando yo trabajaba en Guayana, yo fui directora de fellería en el estado Bolívar, y un estado donde hay muchas riquezas minerales, pero mucho problema de desatención por la educación, y también tuvimos que hacer algunas cosas parecidas como esta, hacer alianza o buscar recursos para darle comida, garantizar el desayuno a los niños que tenían problemas de cierto grado de nutrición, y ciertamente a las tres o cuatro semanas los niños comenzaban a mejorar su rendimiento. Ahora, yo no sé dónde están los datos, cuando tú sabes que están yendo a clase dos días, a lo sumo tres, en las escuelas públicas, que ya te digo es el 85, 86% de la población escolar va a esas, a las escuelas públicas. Entonces nos quedamos las subciliadas, como nosotros en fellería, que por cierto estamos de aniversario, mañana cumple fellería, 69 años de existencia, y ciertamente eso a nosotros nos preocupa, nos preocupa tremendamente, porque para nosotros, para fellería, cuando digo nosotros digo fellería, lo que nos interesa es que todo el mundo tenga educación. Yo doy la vida por un cupo, para un muchacho, porque la educación puede ser, puede ser no, es la diferencia entre este presente que es absolutamente inseguro a tener la posibilidad de que tú puedas salir del, del circuito de la pobreza, o a que tú puedas echar adelante, ¿no? Entonces cuando a nosotros, y te voy a hacer una variación en la pregunta, ¿no? Que tiene que ver con, ya no con la comida, sino con la asistencia, con la inclusión escolar. Según datos de la Universidad Católica, de la Escuela de Educación, de la Universidad Católica de Caracas, hay casi 3 millones de chicos, chicas, adolescentes y jóvenes, entre 3 años y 22, 23 años, que supone que deben estar en la universidad, que están fuera del sistema escolar. Entonces, comprenderás que eso es mucha gente fuera del sistema escolar, ¿no? ¿Dónde están las escuelas nuevas? Yo le hago seguimiento en todo el país, de donde hay algunas escuelas nuevas, y no hay escuelas nuevas en los últimos años. Se están arreglando algunas, pero el gobierno dice, por ejemplo, que estaba arreglando 5.000 escuelas, pero el gobierno tiene 20.000 escuelas, o más tal vez, ¿no? Entonces, por favor, que son 5.000 escuelas en comparación con las 20.000 y tantas que tiene el gobierno. Entonces, es por todos lados, es algo así como cuando tú tienes una casa con el techo lleno de agujeros, tú tapas un huequito, pero te entra el agua por los otros huequitos. Entonces, la educación tendría que ser asumida, primero, a reconocer que está en emergencia, y segundo, ir aceptando lo que expertos puedan ir recomendando para, yo no digo que en tres meses lo vamos a lograr, pero para que a mediano y largo plazo podamos recuperar esas aulas para los 3 millones de muchachos que están fuera del sistema escolar, no solamente la comida, es que se necesitan demasiadas cosas para que esos muchachos vuelvan al aula, ¿no? Señora Luisa, antes de hablar de cómo recuperar el sistema educativo, quiero aprovechar para recordarle a nuestra audiencia que en este instante son las 11 y 12 de la mañana, y usted nos escucha a través del Radio Aragua 1010 AM, la estación del huevo simpático. Hoy estamos hablando sobre la educación en Venezuela, la educación pública en Venezuela. Estamos con nosotros hoy la profesora Luisa Pernalete, que es educadora de fe alegría, con más de 50 años de experiencia docente, y fe alegría que está próxima a cumplir 69 años de labor sostenida en la educación del futuro de Venezuela. Hasta el momento hemos hablado de la grave situación que atraviesa la educación pública en nuestro país, la cual dice la señora Pernalete que hay que reconocer que está en un estado de emergencia, y cómo la educación no va a estar en un estado de emergencia si en las escuelas públicas falta el agua, si en las escuelas públicas falta precisamente la dieta para los estudiantes, los desayunos, los almuerzos que antes se servían en el sistema educativo como parte de la beca alimenticia, que pueden tener como uno de los beneficios. Cómo el sistema educativo no va a estar en emergencia si los salarios de los profesores no son dignos, de hecho no les alcanza para pagar el autobús para ir a trabajar, y de hecho también vemos como el país está paralizado por la falta de medios de transporte. Entonces, profesora Pernalete, de hecho usted me acaba de actualizar ciertas estadísticas, porque recogiendo algunos datos de unas entrevistas que usted había dado al Tacual Digital, la Provea, a Radio Fe Alegría, desprendo unas estadísticas dadas por el Ministerio de Educación al inicio de este año escolar, que habían dicho que más de 8 millones de estudiantes comenzaron clases, de los cuales con el aporte de 455 mil docentes en más de 28 mil planteles a nivel nacional. Sin embargo, como usted bien acaba de señalar, hay 3 millones de jóvenes entre los 3 y los 24 años que están fuera del sistema educativo, y asimismo son muchos los planteles que se encuentran en estado de deterioro considerable, y que el país requiere más de 250 mil docentes para cubrir la brecha entre aquellos que emigraron, entre aquellos que se jubilan, entre aquellos que simplemente da la circunstancia al país, ya no pueden continuar con su labor, debido a que también el docente debe comer. Mi pregunta es, usted con toda la experiencia, la experticia que en más de 5 décadas le han dado, que usted ha trabajado no solamente en los últimos 20 años, usted ha trabajado a lo largo del periodo democrático de Venezuela y también en la actualidad, y mi pregunta es, ¿qué es lo que el país urgentemente necesita hacer para recomponer el sistema educativo? Para poder aspirar que Venezuela alcance finalmente a ser un país de primera, porque con una educación de tercera no podemos alcanzar unos estándares de país desarrollado. Entonces, desde su experticia, ¿qué es lo que el país ahora necesita urgentemente a gritos en materia educativa? Mira, hay varias cosas, y yo si bien las voy a decir en primero, segundo y tercero, no significa que una cosa sea primera que la otra, porque las tres son necesarias, ¿no? Uno es lo del salario digno para el docente. Los docentes venezolanos tienen los salarios más bajos de toda América Latina, incluso más bajos que Haití y los de Cuba, que eran los que siempre uno decía, que eran los más bajos. Tengo que decir que Ferrería está en 22 países, entonces nosotros con facilidad podemos saber cuánto está ganando un maestro en Ecuador, un maestro en Bolivia, porque estamos en 22 países, en casi todos los países latinoamericanos. Ya estamos en África también. Entonces, para nosotros es rápido, sin necesidad de que tengamos otro tipo de estadística, nosotros chequeamos rápido cuánto están ganando por allá, ¿no? Y los nuestros son los salarios más bajos de toda América Latina. Alguien me decía, y del mundo también, fíjense con una anécdota nada más. Hace un año me entrevistó una periodista de Sao Paulo, me entrevistó en español, pero su idioma es el portugués. Y cuando me preguntó, yo como jubilada, pero sigo trabajando, cuántos eran los ingresos, a las dos horas me llamó y me dijo, mire, dice mi jefe que tiene que ser que le entendí mal, que esos no pueden ser los ingresos, sí, digo yo, esos son los ingresos de un maestro aquí. O sea, no puede ser, ¿cómo viven con eso? Bueno, entonces por eso es que todos los maestros, para poder seguir subsidiando a la educación, tienen que, trabajan en la mañana en el aula, en la tarde venden café, en torta, dan clases particulares, hay docentes que se emplean como vigilantes, o sea, porque es imposible sobrevivir ni siquiera malamente con los ingresos de un docente que esté en la educación pública, ¿no? En la educación subsidiada, ganan lo mismo, pero nosotros buscamos cómo ayudarles para que no se nos vayan, ¿no? Les acompañamos, por ejemplo. Entonces, lo primero es salarios dignos para los docentes, que les permita, como dice el artículo 91 de la Constitución, que puedan satisfacer sus necesidades básicas, eso lo dice el artículo 91, no lo invento yo. Y también el artículo 100 de la Constitución, que dice que la educación es un derecho humano fundamental, educación integral de calidad, también dice que el Estado asignará los recursos necesarios para garantizar este derecho. Entonces, estoy hablando de lo que dice la Constitución, no estoy inventando otra cosa, ¿no? No solamente para el docente, sino también en general para dotar a las escuelas. En segundo lugar, necesitamos actualizar a los docentes y formar nuevos docentes, porque no hay suficiente docente. Dicen los gremios que entre 2018 y 2021 se perdió casi una cuarta parte de los docentes necesarios. Y mire, yo he fundado escuelas sin locales. Las últimas escuelas que fundé en el Estado Bolívar eran en zonas indígenas, y las fundé sin locales. Los indígenas me decían, no se preocupe, nosotros hacemos la churuata, nosotros ponemos la mesita, pero yo sabía que venía la tercera, pero usted pone la maestra. Claro, sin maestra no hay escuela, ¿no? Y la última que ayudé a fundar fue a orillas del Orinoco, en una zona urbana, pero popular. Tardamos cinco años en que nos dieran el terreno, pero nosotros teníamos cada salón en una casa de la comunidad, pero tenía escuela, tenía maestros, perdón. Sin maestros no hay escuela. Entonces necesitamos incentivar la formación docente, y para eso se necesita recursos, salarios de centro. Y otro es que la calidad de la educación venezolana deja mucho que desear, ¿no? Y no hablo solamente de este año porque tengamos dos días de clase en las escuelas públicas. Es que las pruebas que ha hecho la Universidad Católica, junto con otras organizaciones, en escuelas públicas, en escuelas privadas, en escuelas subsidiadas, la verdad es que no salimos bien parados ninguno. Salen peor las escuelas públicas, pero de todo modo nosotros nos estamos saliendo bien. Eso supone que hay que decirnos la verdad después, ¿no? Si estamos mal, entonces tenemos que enfrentar el tema de la calidad, ¿no? En eso se ha hecho un pequeño avance, que es que la Universidad Católica invitó a la ministra de Educación a ver los datos que se tenían de un estudio que se había hecho, y la ministra fue, estoy hablando de hace pocas semanas, y reconoció que también el ministerio había hecho estudios y reconoció que sí que la calidad está muy mal, ¿no? Hay un elemento que es que nosotros no hemos podido medirnos con otros países porque en los estudios que hace la UNESCO, que hace el Banco Interamericano de Desarrollo, que aparece en 18 países, nunca aparece Venezuela, aparece sin datos. Entonces, como aquí no nos medimos, entonces no podemos saber tampoco cuál es el impacto, ¿no? Pero en las pocas pruebas que se están haciendo, como decimos con la escuela o la Universidad Católica, y ahora también sabemos que el ministerio está haciendo pruebas, qué bueno, ¿no? Pues lo que nos dicen es que la cosa está muy mal. Ya reconocer, eso es un buen elemento, ¿no? Reconocer que estamos mal, y reconocer que nos necesitamos uno y otro, ¿no? La tercera cosa es que la actualización de los docentes y los nuevos docentes aumenta en la parte tecnológica, ¿no? Se ha comprobado, incluso en países desarrollados, que se está volviendo a la lectura de, no solo de tabletas, sino de libros, de libros porque el exceso de exposición, digamos, de los niños y los adolescentes con tabletas y celulares e imágenes está generando problemas, y se está volviendo a la lectura en libros impresos, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y también hay que actualizar a los maestros en todo lo que es el acompañamiento psicoafectivo. Mucho más en un país como el nuestro, en donde tenemos seis millones de venezolanos fuera del país, y quedan muchos muchachos, lo que se llaman, dejados atrás, que son esos niños, esas niñas, que se han quedado con la abuela, con la tía, con la hermana mayor, porque sus papás se fueron a otro país a conseguir dinero para mantenerlos, ¿no? Eso ha significado también que estos niños necesitan un acompañamiento especial, porque se den tristeza, hasta se pueden deprimir, necesitan otro tipo de acompañamiento, ¿no? Entonces, eso también es de las cosas que tenemos que reconocer en la educación venezolana. La actualización, no solamente en tecnología, sino también en otras competencias necesarias para que nuestros niños y niñas puedan aprender. Y lo cuarto es la transformación curricular, porque, miren, ya no se puede decir que, yo antes hacía esto, porque ya los muchachos de hoy no son los de antes. Como le dijo hace poco un hijo a una mamá, cuando la mamá le dijo, cuando yo tenía tu edad, entonces el muchacho le dijo, ya tú no tienes mi edad, mamá. Entonces, no me puedes tratar como cuando tú tenías mi edad, ¿no? Entonces, para los adolescentes, hay que escucharles mejor. En Venezuela ha crecido el suicidio adolescente, lo dice la Universidad Católica, lo dice el Observatorio de Violencia, pero también lo dice la Escuela de Psicología de la Católica. Han crecido los intentos de suicidio, pues, entonces necesitamos salvar a los muchachos dándoles una educación pertinente, o sea, que sea interesante, que les resulte interesante para que diga, esto tiene sentido, que yo permanezca aquí y no me vaya a dónde, a dónde se van a ir, ¿no? Entonces, ciertamente, todos son necesidades urgentes, y yo creo que también hay que decir que necesitamos que la sociedad venezolana, no solamente los educadores, nos ocupemos de la educación. Por eso el lema de fe y alegría del año pasado y de este año, alianza por la educación. Necesitamos interesar a las academias, a las autoridades, a los medios de comunicación, a los empresarios, porque solo nos salimos de esta situación de crisis de la educación venezolana. Sí, señora Luisa, yo, con todo lo que acabas de decir, también lo resumo en unas frases, y una de ellas creo que es la más importante, que sin maestro no hay escuela, y usted ya bien ha dejado en claro la importancia del maestro en lo más recóndito de nuestro país o en la ciudad más urbana de Venezuela también, la importancia del maestro que se le dé un salario digno y que tenga condiciones adecuadas para educar. Incluso, como usted ha dicho, no hacen falta las condiciones más adecuadas, porque un profesor con vocación, por amor al arte, ha dado clases, como usted lo dice, en casas allá en el estado de Bolívar, en alguna churrata que le construían en esas áreas indígenas. Entonces, lo primero y lo principal es apoyar al maestro, darle un salario digno. Y lo otro, porque ya también ha hablado bastante y en detalle sobre lo que necesita el profesorado en términos también de actualizar su pensum, de cómo se están reinventando en esta situación de crisis en Venezuela, en esta era digital también. Ahora, yo le pregunto, yéndonos hacia otro factor importante que usted comentó al final de esta parte, que la familia. Y lo digo porque en una entrevista que usted le dio a Radio Fe y Alegría, comentaba que en el caso, y aquí cito textual lo que decía en la entrevista, que en UCAP Guayana, la UCAP, perdón, tanto de Guayana como de Caracas, los primeros años están cerrados y alumnos que tienen son muy pocos, dada la deserción o la falta de interés. Y a esto le pregunto, ¿de esperanza en la generación de relevo? ¿Qué debería o qué debe inculcarse o fortalecerse desde la familia para seguir promoviendo la educación e ir revirtiendo este problema que estamos enfrentando? Mira, precisamente este tema del papel del hogar, en mi última columna yo escribo todas las semanas y esta semana escribí sobre los hogares que educan y protegen. Se los puedo mandar, son unas columnas breves de hoja y media precisamente porque me han estado llamando algunos colegios tanto privados como colegios populares sobre cuál tiene que ser el papel de los padres y las madres en la educación de sus hijos. Lo primero que hay que decir es que la primera alianza que tiene que hacer la escuela es precisamente con la familia. La familia y escuela están del mismo lado de la cancha, no son enemigos. Hay que cambiar el dedo acusador por la mano extendida. Señora, ¿qué hacemos con tu hijo que me tiene muy preocupada? Y no decirle, es que su hijo es un desastre. No, 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 no. Vamos a ver qué hacemos con su hijo que es mi alumno, pero es su hijo. ¿Qué hacemos? Entonces, hay que formar también a los padres y a las madres. En fea alegría, la familia forma parte del proyecto educativo, ¿no? En segundo lugar, evidentemente, a corto plazo no va a estar fácil volver a reabrir escuelas de educación. La de Caracas, la católica de Caracas tiene poquitos alumnos. La de Abucahuayana sí está cerrada por lo menos en los tres primeros años, ¿no? Nosotros tenemos colegios universitarios y todavía no hemos cerrado, pero sí nos ha bajado mucho la carrera de educación, pues precisamente porque con esos salarios, como le dice usted a un bachiller, estudia educación para que se muera de hambre, ¿no? Eso no es un incentivo, ¿verdad? Entonces, por eso, la solicitud de, de la propuesta, pues, de la UCAP, que está en la alianza que nosotros estamos conformando, de destinar un porcentaje importante del IVA, el cual yo pago, cada vez que yo compro algo yo pago IVA, ¿no? Entonces, me parece muy bien que yo tenga acceso a como ciudadana a saber a dónde van la plata que yo pago como impuesto al valor agregado, ¿no? Entonces, ellos dicen, bueno, que habría que destinar durante varios años por lo menos un 30% del IVA a la educación. Eso es necesario, hacer conciencia de eso, ¿no? Pero también invitar a los empresarios, no solamente a que donen dinero, sino también a que ayuden a ver cuál debe ser la formación técnica que pueden tener los muchachos en las escuelas, en los liceos, para que puedan tener un trabajo decente. Algunos empresarios han comenzado a hacer esa alianza, hemos empezado a tener diálogo, diálogo, a ver qué es lo que se necesita. Por ejemplo, aquí en Lara, la Cámara de Industriales está muy interesada en hacer acuerdos con universidades, vamos a ponerle también nosotros en Felería algo de cómo formar concursos cortos gente para que puedan trabajar en las empresas, ¿no? Yo veo en ese sentido, bueno, yo soy un optimista, lo cual no significa que crea que todas las cosas se han cambiado, ¿no? Pero yo, veo siempre luce en medio del apagón, ustedes saben que aquí se nos va la luz a cada rato, bueno, si no lo saben pues lo están sabiendo y cuando se nos va de noche y uno tiene una velita, con una velita uno no puede cargar el celular ni puede cargar la laptop, pero uno no se cae en el próximo paso, entonces a veces digo, bueno, hay que mirar con un ojo el drama, pero con el otro ojo hay que mirar las velitas en medio del apagón y yo siempre encuentro velitas, o sea, gente que dice esto se puede hacer aquí, o por ejemplo esa escuela extraordinaria que nosotros tenemos en Margarita, una escuela que está en un barrio muy pobre, una escuela primaria, ahí la directora que es extraordinaria, sabe la situación de todos los niños y sabe cuáles son los niños cuyos papás están fuera del país o fuera del municipio porque se han ido a las minas y los abraza, los recibe en la puerta y esos niños reciben cariño extra de parte de sus maestros, bueno, esa escuela no tiene decepción, es una escuela nuestra, en un barrio muy pobre, muy violento que la escuela va a ir pacificando, pero ¿por qué? porque se le está dando atención particularizada a esos niños que más necesitan atención, pues no, eso es lo que es la equidad, darle más al que más necesita, ajá, entonces, el conocer, el conocer bien a los alumnos, eso ayuda tremendamente a poder darle atención como tiene que ser, ¿no? hay otra escuela nuestra vía El Pau, una escuela rural, ahí todos los maestros conocen dónde viven los niños y cuando un niño falta más de una semana se le visita, a ver, ¿por qué fue que faltó Daniel y tenía una semana que no va a la escuela? ¿se enfermó, se enfermó la mamá, se enfermó el niñito, ¿qué fue lo que pasó? Entonces, claro, son familias que ven que sus hijos son importantes para la escuela, ¿no? Entonces, esa alianza entre escuela y familia es la primera alianza que nosotros tenemos que establecer, ¿no? Y claro, unidos, escuela y comunidad, es más fácil elevar exigencia porque eso, nada de esto significa que no se le exija al Estado su responsabilidad, dado que el Estado es quien maneja los recursos públicos, lo manejo los negocios, pero el Estado es quien diseña las políticas públicas y quien maneja los recursos públicos. Entonces, escuela y comunidad se pueden unir a resolver problemas comunes, pero también hacer las exigencias tal como lo dice la Constitución. Señora Luisa, bueno, quiero ante todo recordar a quienes nos escuchan que son las 11 y 31 minutos de la mañana y usted nos sintoniza a través de Radio Aragua 1010, la estación del Uo Simpático. Hoy estamos con la profesora Luisa Pernalete, educadora venezolana con más de 50 años de experiencia trabajando trabajando en FeAlegría. También FeAlegría va a cumplir 69 años de servicio para Venezuela formando el futuro de nuestro país. Hoy hemos estado hablando hasta el momento de la crisis que atraviesa el sector educativo, el sector de la educación pública en nuestro país, las graves carencias que el país necesita atender, especialmente en áreas educativas, porque, como todos sabemos, sin una educación de primera no puede haber un país de primera. Señora Pernalete, mire, hay muchísimas cosas que yo resalto de su intervención. Primero, eso que usted ha dicho de la vela, ¿no?, en medio del apagón. Esa vela que nos alumbra los pasos, pero no solamente nos alumbra los pasos, sino que nos ayuda sobrellevar con la esperanza de que hasta en la oscuridad más total y más oscura siempre puede existir un resplandor de esperanza. Y le voy a decir algo, hace un mes yo estaba viendo las redes sociales y me encontré con un video de la Deutsche Welle de Alemania, que ustedes saben, uno de los medios de comunicación más grandes de Alemania, que le había dedicado a usted un segmento de unos dos minutos en el cual ellos retrataban su gran vocación a Venezuela. Y esa fue la vela de esperanza para mí. Fue la vela de esperanza que yo dije, incluso en una situación país tan caótica, donde el país requiere urgentemente de miles de medidas para poder no solamente palear la situación sino revertirla por completo. Hay una educadora que como usted dice, porque no tiene miedo a compartir su edad, tiene 70 años y en una de las entrevistas usted agrega, mientras tenga fuerza, seguiré trabajando. Esa es una vela de esperanza para todos aquellos. Incluso todos esos educadores que cada día se levantan y hacen lo imposible para poder ir a unos planteles que no tienen agua, que no tienen comida, que muchas veces no tienen electricidad para poder formar a esos pequeños que cada día las familias mandan con un esfuerzo sobrehumano, porque no es solamente el educador que hace el esfuerzo, también son las familias que a veces tienen que caminar distancias larguísimas porque no tienen con qué pagar un transporte o ni siquiera pasa un transporte y aún así esas madres llevan los niños al colegio. Y quiero rescatar algo. Hace poco volví a ver una entrevista que hizo Sofía Inver y Carlos Rangel Arturo Rapietri en el año 88. En el año 1988 estaba terminando el gobierno de Lucinche y Hular Pietri junto a otros notables de la intelectualidad venezolana ya anunciaban las grandes carencias que presentaba el sistema educativo público en Venezuela y de lo urgente, lo imperativo que era para que el gobierno de aquel entonces, estamos hablando que estábamos saliendo de Lucinche para ir a Carlos Andrés segundo intento, precisamente atacaran esta situación del déficit que existía en el sector educativo para mejorarlo. Y han pasado los años y esto es un problema que en Venezuela no tiene tinte político, se tiene un problema un tinte estructural. La educación no puede ser pintada con un color político, la educación tiene que ser una política estatal, como usted bien ha dicho y ha enumerado los artículos de la Constitución, especialmente el 103, en el cual el Estado debe garantizar el acceso a la educación universal a todos los venezolanos. Y esto es algo que no puede depender una agenda política, sino una agenda netamente estatal. Y ahora bien, en Venezuela hay otro grave problema que usted muy bien dijo en el especial que dio para Doche Vélez. Y voy a citarla. Lo que uno percibe se vuelve pensamiento, lo que uno piensa se vuelve sentimiento, y lo que uno siente se vuelve acción. Esas son las palabras que usted daba precisamente al inicio en ese segmento de la Doche Vélez. y usted hablaba del grave efecto que tiene la violencia en la educación y cómo ustedes desde el programa de Educación para la Paz buscan precisamente atacar ese problema de la violencia. ¿Puede hablarnos de eso? Sí, mira, la violencia es un tema que yo he venido estudiando de manera, como diríamos, sistemática desde que me separé de la dirección regional de Fe de Alegría en el Estado Bolívar precisamente porque habíamos tenido unos años muy fuertes. En un semestre mataron varios alumnos, la delincuencia de allá, pues, uno en un atraco, otro lo hicieron aparecer como suicidio y resultó que no era suicidio, lo había matado una banda, otro en una bala perdida, bueno, otro la secuestraron en Ciudad Bolívar y a la semana apareció sosamente de la jovencita, pareciera que que era una mafia de tratas que secuestraba jovencita a los sectores populares, entonces yo dije no podemos seguir en este plan, pues, tenemos que hacer algo y la dirección nacional me dijo, mira, termina tu periodo como directora regional y queremos que te propongas un, diseñes algo para prevenir, reducir y erradicar violencia, entonces yo me puse a estudiar el tema una vez que ya cuando ya tuvimos esos casos tan terribles pero me puse a estudiar eso y entonces le dije, mire, hay que trabajar con los maestros, con las mamás y con los muchachos, yo quiero empezar con las mamás, me dijo el director nacional, y por qué con las mamás, porque a los maestros alguien le da una mano, pero a las mamás todo el mundo le echa la culpa, pero nadie le da la mano, y además cuando uno se gana a las mamás y estos son estudios en todas partes del mundo, cuando uno se gana a las mamás se gana a toda la familia, entonces yo empecé a trabajar en el diseño de un programa para madres, en el programa Madres Promotoras de Paz, no es porque sea un programa feminista sino porque las que van a las reuniones de padres y representantes son las mamás, ¿no? Claro, cuando va algún papá también lo aceptamos, pero solo que le hablamos en, como le digo yo, en lógica femenina, a nosotros nos encanta un detalle, nos encanta una anécdota y el señor nos mira como diciendo terminen pues para que vamos al tema, ¿no? Pero bueno, los papás que te van a ir a los cursos lo hacen con paciencia, ¿no? Pero lo que yo quería decir, ay, bueno, estos programas empezó su ensayo, estuvimos año y medio ensayándolo en Guayana, conseguimos recursos para ello, y ahí salió un libro que llevaba por su segunda edición, estamos buscando recursos para una tercera edición para mejorarlo, pero sobre todo lo que yo quería subrayar es que cuando se hace el curso, que es un curso que no son charlas, sino más bien son reflexiones para que la mamá pueda ver qué es lo que ha hecho, no para que se culpe, sino para que revise y para que vea qué tiene que desaprender, para que aprenda, yo con los grupos indígenas, no creo, aprendí que la violencia no es natural, es aprendida, los muchachos de colegios indígenas de poblaciones que están en medio de la selva, ahí no hay violencia escolar, los niños pueden estar en el patio, en la comunidad, jugando, yo con las maestras podía pasar hasta dos días en la churvata y no tenían que salir las maestras corriendo a ver cómo se paraban a los chamos, entonces la violencia es aprendida y lo que se aprende se puede desaprender, entonces ese es un principio básico para que las mamás digan qué he hecho yo bien, qué no he hecho tan bien y cómo puedo mejorar la relación con mis hijos y con mi pareja y con la familia y cómo puedo promover eso en la comunidad. Eso lo tuvimos, se volvió un programa nacional, solo que por la pandemia tuvimos que suspenderlo porque con las mamás no funciona eso de un forochat y un Zoom, eso no funciona, ¿no? entonces lo suspendimos pero estamos relanzándolo otra vez, yo ya empecé un curso que fue precisamente donde estuvieron los de la Doche Vélez filmando porque yo tenía justo ese día que ellos vinieron para Barquisimeto, ¿no? con unas mamás de un barrio muy popular de aquí de Barquisimeto del oeste y son unas mamás que el otro día me decía una de ellas yo he cometido muchos errores pero ya yo estoy aprendiendo muchas cosas y yo sé que yo voy a mejorar mi relación con mi hija adolescente, ¿no? de eso se trata no de que yo regañe a la mamá sino de que ellas mismas comprendan cuál es el principio de la violencia qué cosas le hicieron a ellos pequeños que les dio para que ellos repitan y además actualizándolo en el mundo de hoy pues tenemos que hablar del ciberaposo cómo se hace para escuchar a los muchachos de estas edades sin que ellos sientan que nos están como digamos controlando como si fuera la policía cómo mejorar la relación con esos hijos con los pequeños y con los adolescentes y también cómo promover la convivencia pacífica en la escuela donde están y en la comunidad pero en la comunidad donde están entonces en eso estamos ahora el programa se va a relanzar en todo el país ahorita lo estamos haciendo un reensayo aquí en Barquisimeto que es donde yo vivo desde hace algunos años pero la idea es que se relance en todo el país porque aquí la violencia se ha naturalizado y no hablo solo de la violencia directa la que mata con un tiro sino el grito la descalificación el gesto en las redes sociales es terrible cómo se te insulta la gente yo también coopero con el centro Gandhi que es un centro dedicado a la promoción de la no violencia un centro que la familia Gandhi le dio la bendición en el año 2016 cuando se entregó el centro Gandhi yo formo parte del consejo asesor del centro Gandhi y bueno y qué hacemos recordamos lo que hacía Gandhi Gandhi no insultaba a nadie Gandhi decía mi vida es un mensaje entonces insistimos en la coherencia tú quieres que tengas niños que sean amables pues sea amable tú no quieres que sean gritones pues no seas gritona entonces es un trabajo digamos de ir desaprendiendo para aprender otras cosas pues no entonces bueno en eso estamos pues y señora Luisa porque también usted dice y lo comentaba y eso es algo que también Daniel y yo de aquí desde afuera lo veíamos como Venezuela está desconectado del mundo y está hecho a un lado por la falta de cifras estamos como somos como un hoyo negro en términos de estadística no hay información sobre nosotros y al mismo tiempo eso nos sentimos un poco desconectados pero al mismo tiempo vemos como personas como usted con esta iniciativa se mantienen conectados con las con la con las todas las iniciativas a nivel internacional para empoderar y ayudar a los a los profesionales y a las familias principalmente en esto que que en el mundo corporativo le llaman las habilidades blandas que en lo personal pienso que más bien debería ser esas habilidades fuertes sólidas que son como la empatía la negociación la resolución de conflictos la comprensión la tolerancia esas son cosas que veo que usted está enseñando en este programa con las madres yo le quería preguntar porque ya en toda su experiencia conociendo todo lo que lo que ha visto tratando con tantas madres en el Estado Lara y a nivel nacional cuál cuál es desde su punto de vista lo que es más escucha de las madres cuál es el mayor problema que sienten ellas el mayor problema que comparten con usted y que que quieren resolver cuál es el primer problema que vemos desde la familia venezolana porque es cierto también que en Venezuela y esto también es una apreciación personal la familia venezolana es más matriarcal está más enfocada o se centraliza más en la madre que en el padre entonces desde partiendo de eso que es el mayor problema que usted ve en la familia que le comentan a ustedes las madres en estas charlas en estos talleres sí mira hay dos cosas uno es que por tanta angustia que tienen las madres y los padres están administrando mal sus angustias y la terminan pagando con el muchacho ¿no? entonces el observatorio venezolano de violencia con el cual yo también he colaborado en algunas oportunidades dice que ha crecido la violencia intrafamiliar entonces eso lo tenemos que hacer consciente pues no lo que tú haces consciente tú lo puedes controlar controlar en algún sentido o sea administrar es que nosotros decimos hay que administrar las emociones yo estoy muy brava porque la inflación me come todo mi salario pero yo no la tengo que pagar con el cajero del supermercado ni con el hijo mío que me está haciendo comida porque tiene hambre pero él no tiene la culpa de la inflación entonces saber administrar las emociones ¿no? en segundo lugar por supuesto la economía está afectando mucho a la familia venezolana entonces de ahí la importancia también de trabajar emprendimiento yo no trabajo emprendimiento pero alguien más del centro de formación de Fea Alegría con el cual pues yo estoy integrado están trabajando temas de emprendimiento con las mamás esto lo vamos a recomenzar también ¿no? para que sepa qué puede hacer para incrementar sus ingresos ¿no? y lo otro es recuperar el tejido social la violencia aísla a uno porque lo vuelve desconfiado entonces uno mira para acá y mira para allá y no se atreve a juntarse no, no, no así no se puede tú tienes que juntarte con otros para que entre varios hay una de las estufas de mi padre nuestro de la casa dice que yo si quisiera tener la paz aislada no lo puedo pero si es con otro yo seré capaz ¿no? entonces la importancia de crear grupos de madres que se puedan ayudar mutuamente para sentirse en confianza y para hacer entre todas y haciendo un programa para la comunidad en donde viven o la escuela donde están sus hijos ¿no? y eso está antes de la pandemia eso ya estaba funcionando pues ¿no? había un grupo de mamás hay uno en Guayana que todavía se mantiene un barrio muy muy pobre y muy violento que la directora hizo el curso de madres promotoras de paz ahora la directora es educadora y entonces está en la escuela entonces está haciendo cosas muy buenas con esa escuela que digo que es de una zona muy violenta y muy grande bueno empobrecidos estamos todos ¿no? pero lo que quiero decir es que si hemos probado que las mamás cambian cuando hacen el curso mejoran las relaciones con sus hijos y también logran establecer vínculos con otras mamás y eso les da fuerza también eso los empodera porque yo a veces digo que el miedo compartido toca menos por cabeza yo puedo tener mucho miedo en mi comunidad pero si yo lo comparto contigo entonces entre dos pues nos toca menos por cabeza y vamos a ver qué hacemos entre los dos ¿no? y eso es parte de lo que nosotros hacemos porque la violencia aísla a las personas y así estamos en Venezuela ahorita no somos los más violentos de la tasa más violenta en toda América Ecuador nos está ganando pero y Honduras también pero todos seguimos teniendo una tasa de violencia directa o sea de homicidio muy elevada ¿no? entonces tenemos que ver cómo nos ayudamos mutuamente entonces el programa de Madres Promotores que por cierto HBO hizo un en el 2017 nos hizo un un documental muy interesante en semillas de optimismo o algo así ¿no? y saca lo que en aquel momento era el programa pues ahora le digo con la pandemia lo suspendimos pero lo estamos relanzando y las mamás están muy contentas en uno de esos cursos que estoy dando en ese curso que estoy dando aquí en Particimetro una señora que es Bedell en una escuela pública me dice ¿usted puede después ir a darnos unas charlas a la escuela donde yo trabajo? ¿cómo no? le digo déjeme que termine el curso aquí y vamos o sea la gente empieza a ver que es posible mejorar que es posible cambiar y bueno yo lo que hago es formar facilitadores para que podamos este ayudar a otros porque bueno yo ahora no puedo con todo el país pero se forman facilitadores y los facilitadores todo eso está digitalizado mi libro está digitalizado también todo eso ayuda para que se pueda ir promoviendo la paz desde la familia ¿no? eso no quita que también con los maestros yo trabaje pero las mamás son muy importantes de colegios privados también de clase media muy preocupados por la necesidad de formar a la familia para que acompañen a sus hijos no solamente estamos hablando de sectores populares ¿no? bueno no sé si algo más bueno ya vamos avanzando en el tiempo para hacer la entrevista pero quisiera resaltar varias cosas primero el artículo 103 que usted tanto ha mencionado toda persona tiene derecho a una educación integral de calidad permanente en igualdad de condiciones y oportunidades sin más limitaciones que la derivada de sus aptitudes vocación y aspiraciones la educación es obligatoria en todos sus niveles desde el maternal hasta el nivel medio y diversificado una de las tantas entrevistas que usted ha dado ha sido un señalamiento muy preciso de que una de las mayores carencias del sistema educativo venezolano es precisamente en la educación inicial en la parte maternal donde hay un gran déficit de preescolares en todo el territorio nacional hablamos que hasta puede existir un solo preescolar por barrio y el resto de pronto no hay cupo las madres tienen que moverse a unas zonas muy lejos para ayudar a sus niños y es algo muy triste le comento desde aquí que este no es el país que en el país donde estamos ahora y yo no es el que más invierte en educación pero invierte bastante en el país que no le paga mejor a los profesores pero también les paga bastante bien en comparación vemos cómo proliferan preescolares y cómo proliferan colegios por todos lados y eso que es un colegio es un país de gente bastante mayor que no tiene ni siquiera una de las porcentuales de la juventud que tiene Venezuela y es muy triste cómo este país que no tiene ni la cuarta parte de los recursos que tiene Venezuela nos lleva una gran morena en inversión en educación pública y el llamado aquí es a básicamente a quien sea que nos escuche que esto no tiene ningún tinte político la educación es un deber es un derecho consagrado en nuestra constitución nacional y es un derecho que se tiene que cumplir sin importar ningún tinte ni político ni abanderado de partidos de ninguna índole la educación es el futuro de Venezuela y también es un llamado a todos los que nos escuchan a apreciar apreciar a los maestros que tenemos en las escuelas apreciar a los profesores que tenemos en los bachilleratos apreciar a los profesores que tenemos en las universidades yo señora Luisa le confirmo yo le confieso yo he estado muy conmovido por toda su labor me puedo identificar vengo de una familia donde mis tíos favoritos mis tías favoritas son todas educadoras tanto el pedagógico como la universidad de Carabobo todas trabajaron en la administración pública educando y formando a los a los que son profesores hoy en día en el estado de Aragua también tuve una tía que fue por muchos años toda su vida profesional fue maestra precisamente de preescolar en Bolívar y en Villa Colombia creo que era básicamente una de las barriadas más económicamente deprimidas de Ciudad Guayana entonces me identifico mucho con esta labor y el llamado es apreciar a los profesores a reivindicar su lugar dentro de la sociedad como ha dicho la profesora Pernalete en innumerable entrevista países como Japón Corea Finlandia Noruega Suecia le pagan más a los profesores un salario de los más altos de todo el sector público porque son ellos los pilares de los países son ellos los pilares del desarrollo son ellos los pilares que hacen que un país prospere que un país vaya hacia adelante no tengo más que decirle que agradecerle muchísimo por su tiempo para los que no saben la profesora Pernalete está conectada con nosotros a través de su teléfono móvil porque no hay electricidad en este momento embarquecimiento hemos hecho este enlace telefónico y esto otro ejemplo más de cómo contra viento y marea nuestros educadores salen todos los días a educar y a dar no su granito de arena su montaña de arena para un mejor porvenir para nuestro país Jorge Yo nada más que agregar el agradecimiento a la profesora Luisa muchísimas gracias por estar aquí con nosotros por compartir esta casi hora de su experiencia hablar sobre la situación de Venezuela y que desde acá desde Hungría le mandamos un fuerte abrazo y un gran apoyo tanto a usted como a todo el grupo docente porque efectivamente son el futuro del país Bueno yo muy agradecida por esta oportunidad a mí me dan un minuto para hablar de educación yo me lo agarro me dan una hora me agarro la hora también entonces agradezco mucho esta oportunidad y bueno si de hecho lo que nosotros estamos haciendo Venezuela como fe alegría buscando crear alianzas amplias para salvar la educación del país no para salvar la educación de fe alegría sino para salvar la educación del país bueno muchísimas gracias y que bueno que a ustedes jóvenes les interesan estos temas como educación muchísimas gracias fundamental gracias a usted profesora Pernalete por todos los días salir y luchar por Venezuela como usted dice mientras tenga fuerza seguiré trabajando y yo espero que usted sea un ente multiplicador de ese compromiso que desde aquí saludamos y reconocemos con mucha empatía y bueno ahora en este instante agradeciendo a todos los que nos han escuchado este programa llegó a ustedes bajo la dirección ejecutiva de Néstor Labrador en la vicepresidencia ejecutiva Hansen Labrador en los controles técnicos Melanie Zorfila y Néstor Alba en la plataforma transmisora Luis López y quienes se despiden frente a los micrófonos Jorge Michael y Daniel Limorato así que